Bueno, yo creo que casi no se puede decir más porque yo creo que el nivel que Leo tiene durante muchísimos años, durante muchísimos partidos que ha igualado a Xavi y en principio el domingo va a tener un partido más que Xavi. Entonces quiero decir que es el hombre más importante de la historia del Barça y menos mal que todavía está con nosotros.